Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Cámbiate ya Que onda soy Colo Barrera de Éxitos 93.9 Todas las mañanas me escuchas desde las 5 de la mañana Y bueno venimos a entregar varios regalos hoy día Vamos a entregar dos camas, vamos a entregar WEEZ Vamos a entregar muchos juguetes Y hablando de las camas quiero agradecerles a la gente ya en CNL Furniture Que bueno gentilmente se mostraron y dejaron en la estación las dos camas que necesitamos para estos regalos También para Juan el restaurante ¿Restaurante? ¿Me escucharon? Para Juan el restaurante ellos se especializan en mole, están en Balding Park Y bueno también accedieron a donarnos, regalarnos una comida para una de las familias Así es que muchísimas gracias y vamos a entregar regalos Soy Sancho Clos Soy Sancho Clos ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien gracias! Tenemos de parte de éxitos ¿Usted es Gladys? Sí, soy yo Gladys, Colo ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Colo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Señora ¿Cómo estás? ¡Colo! ¡Mucho gusto! Oiga pues tenemos allá una camioneta enorme ¡Pasilla adelante! ¿Cómo estáis? ¡Mucho gusto! ¡Bien gracias! ¡Mucho gusto! ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Mucho gusto! Es que se nos mueve ¿Cuántos datos son Gladys? ¡Sí, gracias! ¿Cómo me gusta elрузa? ¡Mucho es para la mamá! Sí, señora ¿Puestra! ¿Por qué necesitaron el coche? Porque no tenemos uno, mi mamá no tiene dinero porque la persona con el que ella trabaja no lo pagó y no conté su celular y ya no tiene trabajo. Lo bueno es que Santa Claus los escuchó, ella en la radio les dejó esto, sale. Muchas gracias. La verdad es a ustedes, este es para ti, esta iba con ese si no me equivoco, esta va a ser para ti, las almohadas también, almohadas y sus bolsas navideñas de éxitos. Cuidado con las esferas, no se van a sentar en ellas, porque también les seguimos el arbolito de navidad. Y aquí van las esferas, no se van a quebrar, no pasan las esferas. Gracias. Y pues acá están los colchones, ¿dónde los vamos a poner esos? Cuidado. Cuidado. ¿Vas a raspar la pared? Cuidado. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, se las mandaron a hacer, las medidas tomaron y todo el rollo, ¿qué onda? ¡Vamos! Están estrenando su cama nueva, eh, pilón a la cámara Señora, ¿qué le quieren decir a nuestros amigos de Facebook? ¡Nadies! ¡Uy, estoy muy contenta y muchísimas gracias! Todo esto, ¿no saben? Cuanta alegría nos da, ¿no? ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí con Juan de Juan's Restaurante y se especializan en moles, por eso no saben. Juan, muchísimas gracias por estar aquí en la casa de Gladys ¿Qué fue lo que le trajiste a la familia? Traemos un mole poblano con arroz y una capirotada para acá. ¡Capirotada! ¡Estilo navideña! Muchísimas gracias. Algo que le quieren decir a la gente que nos va a ver a través de Éxitos 93. Claro que sí, que Juan Restaurante muy orgullosamente hizo esta comida para esta familia y pues les deseamos una feliz navidad a todos, a cada uno de ustedes y los esperamos ahí en Juan Restaurante, está en Bowling Park para más información va a ir al website que es www.juanrestaurante.net y los esperamos ahí a los moles. ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a comer! ¡Gracias a Éxitos! 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 ¡Gracias a Éxitos!